Felipe Ignacio Maldonado Ibarra murió luego de una balacera que se produjo en este lugar conocido como las Siete Canchas en la comuna de Huechurada, un concurrido escenario de partidos de fútbol durante los fines de semana. ¿Y se sienten los balacos? ¿Cuántos balacos? Harto. Sí, había mucha gente, había niños y se pusieron a disparar. Todos saliendo corriendo, llorando y toda la cuestión, y hasta hay sangre por allá, y sacaron como a dos heridos por acá. El joven muerto había adquirido una triste fama hace menos de un mes cuando fue detenido por su participación en el choque que finalmente le quitó la vida a la actriz Magdalena Ibáñez. La joven de 30 años iba junto a su pololo cuando fueron impactados por un vehículo robado que manejaba Maldonado Ibarra, junto a otros jóvenes y menores de edad, venían arrancando de carabineros. Por unos infelices, ¿no es cierto?, escapando, hayan chocado a mi hija, a ellos no les haya pasado nada, y ella ya no está. En aquella oportunidad, Felipe Maldonado Ibarra fue formalizado por cuasi delitos de homicidios, pero quedó en libertad solo con firma semanal. En esa condición, el joven de 18 años este domingo resultó herido. Pese al auxilio de sus amigos, murió al ingresar a la posta del Hospital San José. El otro herido llegó al mismo recinto minutos más tarde. Entre gritos, incluso agresiones, la gente que estaba ahí contaba lo que había pasado. Obviamente todos llegaron vestidos de conchor, camiseta, zapatos full, o sea, venían tal cual como de un partido. El origen de la disputa aún no está claro, pero todo comenzó al borde de la cancha. Y uno de los que estaba, obviamente, como telespectador en la cancha, sacó una pistola y agarró a balazo, supuestamente al contrincante, a lo mejor a los que iban ganando. La brigada de homicidios investiga el hecho. Las primeras pesquisas en el lugar se vieron dificultadas por los mismos testigos. Un poco más complicado el trabajo en el lugar, por lo cual nosotros estamos tomando la medida del caso para el resguardo de tanto los funcionarios que íbamos a asistir al lugar, como las personas que podríamos encontrar en ese sitio. El fallecido Felipe Maldonado había sido formalizado por receptación, y a raíz de la muerte de la actriz, con posterioridad al choque, esperaba que el cargo de cuasi delito de homicidios en su contra fuera agravado a homicidio. Además, la semana recién pasada de junio había sido denunciado por el delito de amenazas por su pareja. No había sido ubicado hasta este domingo, cuando su conflictiva trayectoria terminó como víctima de una balacera en las siete canchas.